Oh no, esto huele a alga Huele a pescado, si huele a pescado Pero amigos, estos son unos celotitos felices, carajo Mis patitos hermosos y suculentos Amigos, estoy muy feliz y emocionada porque llegó otra cajita de Troqueo 3 Así es amigos, estas cajitas hermosas y suculentas Que hacen que mi paladar pruebe cosas De Japón, a veces raras, a veces buenas Pero raras, muy raras Porque ustedes saben que los sabores de Japón no son los mismos que aquí en México O bueno, la combinación de sabores, es a lo que me refiero Pero amigos, antes de que comencemos a destapar lo que trae la cajita y a probar y todo Quiero decirles que acabo de abrir un canal en... En YouPorn ¿Otro? ¿Otro? No, no, no Quiero decirles que a petición de mucha gente que me ha puesto en todos mis videos sobre Troqueo 3 Les voy a enseñar rápidamente a pedir su cajita Todos los pasos que a continuación les diré son 100% reales, no fake Así que haganles caso para que puedan pedir esta hermosa cajita preciosa Que me encanta, carajo Pero bueno amigos, vamos al tutorial de Tokio 3 Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la descripción de este video Obviamente dejando su suculento like, esto nunca se les tiene que olvidar Y aquí en la descripción de este video dice Tokio 3 pide tu caja aquí Y obviamente hay un link que te llevará directamente a la página oficial de Tokio 3 Le damos click y le damos en esta parte donde dice Esto que están leyendo aquí A continuación les van a salir dos tipos de cajas Obviamente ahorita les van a salir las de Halloween porque ya se acerca el mes Y estas son las cosas que va a traer la caja En estas dos opciones dice Premium y Classic ¿Qué significa esto? Que la Premium va a tener muchísimas más cosas Incluyendo la bebida que la cajita clásica La Premium vale 31.5 dólares Y la clásica 22.50 dólares Como pueden darse cuenta no traen estas tres cosas La que siempre me mandan a mí es la Premium Le vamos a dar Y le vamos a dar click aquí donde dice esto Entonces aquí te van a aparecer los tipos de suscripción que existen Que es de un mes, de tres meses, de seis meses o de doce meses Entre más meses elijas tu suscripción El precio de la cajita va bajando un poco Si solamente quieres que te llegue un mes por ejemplo Te va a costar la caja 35 dólares Si quieres que te llegue durante tres meses Cada mes una caja Te va a costar 33.50 dólares Yo les recomendaría que paguen la de un mes Aunque cueste unos tres dólares más Para que ustedes prueben primero si les gusta, si no les gusta Y ya a partir de eso si quieren continuar pagando Vuelven a hacer los mismos pasos Y eligen la suscripción de tres meses A continuación le dan aquí Y después de eso vas a crear una cuenta Vas a poner tu primer nombre, tu apellido Un correo electrónico y una contraseña Con esto ya estarás suscrito a Tokyo Trail Luego vas a llenar este campo con un número de tarjeta Y como cualquier envío que te van a hacer Vas a llenar tus datos, tu nombre, tu apellido Tu dirección, tu ciudad, tu código postal Tu país, tu estado y tu número de teléfono Y le das suscribir ahora Yo no lo voy a hacer porque ya tengo la suscripción Pero bueno después te va a redireccionar A un lugar donde tú solamente tienes que darle a aceptar Y ya estarán listos todos los pasos Para que tú pidas tu cajita Y te llegue en unos 10 o 15 días más o menos Hermosa es esta sección Qué hermosa cara Ahora sí chicos Espero de verdad que le hayan entendido el tutorial Ya saben que cualquier duda Aquí abajito en los comentarios Hagan la pregunta y todo Y yo se la respondo Ahora sí amigos Vamos a comenzar a abrir esta suculencia pura Vamos a comenzar con esto chicos Con esta cosa suculenta y rica Y es que mirad Nos parecemos Oye si es Estamos del mismo color de piel A ver vamos a Ay qué pasó aquí Qué bonito empaque amigos Ay 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 Siempre lo rompo carajo Vamos a probarlo Vamos a ver a qué saben ¿Te lo abro? Sí por favor Huele a papa Sí a papa Papa Rica papa Ay se cayeron La papa La papa Son aritos Son como los Los totis Son aritos de chicharrón Oh vaya No me sabe a nada Es que Sabe a chicharrón Pero chales Me siento confundida Mi paladar está confundido No si sabe a algo Sabe a A nada No sé amigos No sé qué sabe Es como si hubieran hecho De esos chicharrones Que vienen en la calle Pero no le hubieran echado sal A eso sabe Vamos con esto Espero que esto no me decepcione Me encanta que tengan tanto aire Bueno me encanta Y a la vez no Me gusta porque el diseño está precioso Oh huelen a limón con chile Huelen a chile amigos Pero no A ver Me da miedo Creo que eso parece una fresa O tomate Ah creo que es tomate Me encantaron Me encantaron Pero no sé Yo siento que es tomate Como si fuera tomate con dulce Es la primera vez que pruebo una fritura Sabor a tomate Casi siempre es a chile O no sé Pero a tomate En serio Me gustaron más estas que las anteriores Vamos con esta bolsita Esta pequeña bolsita Que a ver Parece que son Como dedos de queso Vamos a abrirlos Vamos a ver si son dedos de quesito Oh no No esto Huele a alga Huele a pescado Si huele a pescado Pero amigos Estos son unos elotitos felices Carajo Como puede oler a pescado ¿Pescado con elote? No No sabe a pescado Si saben un poquito elote Pero a pescado no Lo que se me hace curioso Es que de verdad Si tu lo hueles Huele como si Te estuvieras comiendo Un sushi Ahora vamos con esta Bonita envoltura Es muy rosado Yo creo que es algo con fresa Me imagino Bueno aquí dice Popcorn Popcorn Son palomitas chicos Me da curiosidad Porque trae esto pegado Y no se que sea No se si son como tarjetitas O que A ver Primero vamos a subir esto Ah son estampitas amigos Son estampitas No se si se alcanza a ver Son estampitas Ahora si vamos a abrir las palomitas Oh Huele a fresa Mucho a fresa Es que no amigos No son palomitas de fresa O sea estas si son palomitas Pero esto no se que sea Vamos a probar esto En forma de corazón Son como chicharrones de fresa Es algo muy raro Pero son chicharrones de fresa La palomita sabe normal Aunque déjenme decirles Que tal vez porque Estuvo mucho tiempo La palomita Con este chicharrón de fresa Sabe un poco a fresa La palomita Que curioso Es la primera vez Que pruebo un chicharrón Que sabe a fresa Vamos con el mágico cheto Este cheto Me encanta Que lo traigan Todas las cajas Insisto que Debe ser un Una botana Muy común en Japón Creo que es de pescado Tiene un pececito Ay rayos Huele dulce Huele dulce Sabe a camarón Tiene mucho sabor a camarón Me encantó amigos Me encantó Es como si a los camarones Le echaran mayonesa A eso sabe Les juro que estos chetos Son mis favoritos Vamos ahora con este Al parecer esto es como Una goma de mascar Un chicle Oh Huele a fresa Ay huele riquísimo Huele Y ya está bien hermoso Miren Lo voy a pegar aquí No, no es chicle Tengo miedo No sé si tragármelo Ya me lo tragué Es que no es chicle Si fuera chicle Todo se hubiera hecho así Chicloso Y para tenerlo mucho tiempo En la boca Pero una vez que lo muerde Se desbarata Es la primera vez que pruebo Ese tipo de consistencia Es como gelatina Andale Es como gelatina Como gelatina Realmente siento que estoy comiendo Algo de otro planeta Amigos Perdón me equivoqué Me confundí de fruta No saben a fresa Es uva lo que sabe Uva, uva, uva O sea yo a mi cerebro Quería decir uva Pero mi boca dijo fresa No sé por qué Pero saben a uva Vamos con esta bolsota Que desde que los vi Me llama muchísimo la atención ¿Qué son? Es como si fueran galletas amigos Pues no huele a nada Porque están en bolsitas Ya saben Bolsitas dentro de más bolsitas A ver vamos a probarlo Ay cabrón Huele como a canela Madre mía Está bueno Pero Es que no sé Todo esto es polvo Y cuando lo muerdes Se te queda todo lleno de polvo Vaya Si sabe una canela Una botana de canela Lo que me dio curiosidad De ese dulce Es que lo muerdes Y se te queda todo Lo que está lleno de polvito De un polvito Que no sé de qué sea Pero es un polvito No es droga amigos No es droga Vamos con este dulce Y este Se ve que es de chocolate Como un cheto de chocolate O una galleta de chocolate Miren esto Es Como lo que hice en la mañana Huele a café No es de chocolate Ay cabrón Sabe muchísimo a sal No sé si es sal con café O qué Sal con café y chocolate Yo me comé estos Que no saben a nada Ya casi terminamos amigos Vamos con estos dulces Que son como de té verde Creo Se abren de helado Ay Son dulcecitos No estoy segura Si son de té verde O de menta Mancha, milk, cancro Ah si Son de té verde Son pequeños dulcecitos Y traen una bolita Traen un dulcecito Al principio como que el dulce Sabe extraño Fíjate en la boca Amigos están riquísimos Estos dulcecitos A Andy no le gustaron Que se vomita Es que saben a té verde Con leche Bueno como ya probamos Mucha botana Es momento de probar la bebida Porque ya saben que esta cajita Siempre trae una bebida Es de Pokémon amigos Está hermosa la botella Yo todas las botellas Las estoy coleccionando Bueno no todas las Que no me gustan su sabor No Vamos a abrirla Tiene gas Un poquito Porque no sonó tanto Me huele a durazno Ay te huele a durazno Esto A durazno Voy a probarla No, no, no Sabe a durazno Sabe a mango A mango Ajá No si me confundí Huele a mango No pues yo para catadora No soy un asco Está riquísima carajo Me encantó Y es de Pokémon Que bonita Que bonita Miren me tocó este Ya vamos con los últimos Dos dulcecitos Y este al parecer es de piña Si este Este no No, este si no me engaña Es de piña Aquí está la figurita de piña Y tiene una cosa Para jalarle Y mirá que soy Oh Oh ¿Vieron eso? ¿Vieron esto? Parece en North Suiza No me vaya a venir Aquí un pinche North Suiza Porque me lo regreso Un rico pollo Un rico pollo Oh son como chiquitos Esto si parece un chiquito No Parece un Un sugu Y es de piña Están como esos dulcecitos Y para finalizar Vamos con estos dulces ¿Qué? No son nepes de chocolate Es que parecen nepes Están como galletitos de chocolate Están bien bonitos Están preciosos los nepes de chocolate Están como sombrillitas ¿O qué? Son hongos Son hongos ¿No? Tienen su palito de galleta Y esto pues me imagino que es de chocolate Chocolate, platana y galleta Están deliciosos 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 Bueno amigos Vamos a terminar este video Diciéndoles cuál fue mi dulce favorito Y mi dulce favorito fue Chachachan Esta cosa que sabe a camarón No sé por qué me encanta Bueno amigos Eso fue toda la caja de Tokyo Treat El unboxing Unboxing Si quieren esta suculenta cajita Ya saben cómo pedirla Recuerden que el link se los dejo aquí abajito En la descripción Para que vayan la pidan Y disfruten esta hermosa cajita Yo creo que les llega entre 10 y 15 días No estoy muy segura A mí siempre tarda en llegarme como 15 días Así que bueno Depende del lugar donde vivan también De todas maneras amigos Está muy delicioso todo Hay sabores muy extraños Que no puedo decírselos Porque no es algo común O que se puede asociar fácilmente Pero realmente se disfrutan Bueno amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Recuerden poner su manita suculenta arriba Amigos recuerden que siempre mando saludos En el pizarro mágico Y en esta ocasión Los saludos son para estas suculentas personitas Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video Cuac Chao Chau